¿Qué te gustaba hacer cuando tenías 5 años? Me gusta cuando monté la bicicleta para el primer tiempo con mi padre en el parque. Yo he luchado primero, pero ahora soy muy bien. ¿Con qué soñaba? Yo soñaba ser un astronauta porque yo pensaba que astronautas eran fenomenales. Pero ahora yo no soy astronauta. ¿Qué querías ser? Yo quiero para ser carpintero porque parece divertido. Muy bien. De pequeño te llamabas bien con tus hermanos. Yo me llevaba bien, pero ahora no nos llevamos bien. Yo grité con mi hermanas. ¿Qué eran tus pasatiempos cuando de pequeña? Mis pasatiempos eran jugar al piapia y jugar a los deportes. Ahora yo juego a los deportes mucho tiempo. Yo juego a los videojuegos también. ¡Asto el infinito! ¡Imas! ¡Aya! ¡Aaah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.